¡Suscríbete! De ser feliz Delirio y risas Absurdamente natural Sentir la alegría No te hagas problema Porque acá tenemos ¿Buen pa? ¡Una más! ¡Una más! Delirio y risas Absurdamente natural Sentir la alegría No te hagas problema Porque acá tenemos wifi Dale una más Una más, está bien Delirio y risa Absurdamente natural Sentir la alegría No te hagas problema Porque acá tenemos wifi Muy pero muy buenas tardes Amigos, bienvenidos a Tenemos Wifi Estamos en vivo 8 de la noche, un minuto Tata, porfa, muteate, creo que está abierto ¿Cómo anda, bomba? Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo, por suerte Kiko, ¿cómo anda? Estoy muy bien, muy feliz Muy contento de estar otro día acá En Tenemos Wifi ¿A qué hora se despertó hoy, Kiko? Dormí una siesta Y me acabo de despertar hace Media hora Muy bien, pero a la mañana ¿A qué hora se despertó? A las 12 ¿Qué? ¿Qué? Oh, Kiko ¿Y metió siesta? Sí Porque me lo di un poco de cabeza Estoy con mucho trabajo Del jardín Perfecto Muy bien ¿Cómo anda, Barral? ¿Todo bien? Todo bien, usted, no quiero ¿Cómo le va? Muy bien Muy tranquilo, por suerte Peter, ¿cómo anda? Muy bien Tomando un fernet Para cortar la semanita Y con el chimuelo Bien, 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 bien parado No, no No, no Acá, acá El chimuelo bien parado Ah, claro, claro ¿Cómo anda, fan? ¡Hola, Nicolás Occiato! ¿Cómo te va? Bueno, yo la verdad Que estoy muy contenta Porque actualmente Puedo decir que te superé ¿Quién es, fanam? Yo en el pasado Te superé tan rápido Como supera una liebre A una tortuga Quiero tapar la ropa La bola de ropa Que tengo atrás Y me muevo para otro lado Pero, sé La fan es como que Habría una realidad paralela Ella cuenta Te superé Nunca nadie supo Que estaba mal No sé ¿Cómo que no? La semana pasada Vine vestida de duelo De negro Toda de negro Con lágrimas pintadas Para que reconocieras Mi angustia Pintadas las lágrimas Fan, fan ¿Qué, mi amor? Te hago una preguntita ¿Te gustó? Tengo el corazón disponible Te estoy mirando Escúchame una cosa ¿Te gustó Occiato Trapero? No, no me gustó Porque ya lo superé Ahora todo lo que da Occiato Me parece desagradable Inclusive de mal gusto ¡No! ¿Qué te fuiste, eh? Porque ahora tengo Un nuevo amor Delivery Boy Perdón ¡Qué frío Que te comparen Con Delivery Boy! ¿Lo viste? Delivery Boy Mi corazón es tuyo Estoy disponible No, no Yo estoy bien, eh Estoy bien Estoy como... ¡Ah! No, no Estoy bien Por favor Hace una linda pareja Con la fan Sí, usted también Occiato, eh No, no Pero usted Ah, pero usted está de novio Occiato Entonces no puede Entonces bueno Después voy a hablar con... Es verdad Amigos Nico cuenta De que yo estoy disponible Siempre Pero perdón Está sola Bajo suyo Kiko Es verdad Ya te olvidaste De lo que habías armado Es verdad Se van Estoy viendo con eso El día que viene sol Ya te... Se olvidó No, no, no Perdón Omito lo que dije Perfecto ¿Cómo andás sol? Exactamente Estamos a dar de sol Ah, bueno ¿Usted cómo está? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Se puso un vivero Que tiene la planta atrás? ¡No! Para saber Es decoración Es re linda No sé cómo se llama Pero está buena Pero eso es lo único Que tiene decoración Ahí en su habitación ¿Solo una planta? No, no También tengo un velador Un lugar Un velador De decoración Y un velador De decoración Un velador De decoración Bueno Sigue esta decoración Literalmente Veamos la decoración De sol Y veamos lo que es El pizarrón Ese todo escrito Delivery ¿No? Nadie sabe Por qué tiene un pizarrón Ahí atrás Brother Brother ¿En dónde voy a anotar Los pedidos Y los números De las churris? ¿Sabes cuánto número De churris tengo? Ninguno veo Veo todo vacío Todo vacío Pero porque arrancó Arranca el mes de nuevo Entonces empiezo Con las nuevas churris De este mes Brother Ay delivery Qué simpático que sos Vamos a jugar Nadine ¿Cómo estás? Bien Todo bien Un poquito quemada Miren esto No Oh my god Así la cuenta Más Terrible Terrible Eso Tomás Te tenés que ponerte Tremendo Tremendo ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Al apóstol Que a partir de ahora Se pueda empezar A tomar sol En toples Porque si no Oíste Claro Es mal Claramente Claramente no vas a la misma Cama solar Que delivery Dice que todo bien Está buscando Está buscando De otro lado El apóstol Sí apóstol Dice que la hora Es más Ok Sí Sí o sí Es como fallado Lo bonito Dice pero todo bien Pero después todo bien Hay que avisar ¿Dónde tomó sol Así Nadine? No en realidad Estuve haciendo fotos En una terraza Y bueno Así quedé Que aro lindas Las fotos Las podemos ver Sí Después se las mostré Mirá que la fama Con todo Porque estar soltera Está de moda Ahora que ni coquiató No me da bola Bien Perdón Sol ¿Usted qué hora se desperta hoy? A las 7 ¿De la mañana? Sí Porque curso Tipo como tengo facultad Ya me levanto Y hago todo corrido Tipo nada Tipo nada Me parece que hay una chiquita Que es estudiosa ¿Hasta qué hora Tenés facultad? Tipo Me voy hasta las 11 y media Más o menos Ok ¿Y mete una siesta después? No No De corrido No me gusta mucho dormir Tipo duermo 6 horas por día Más o menos Tipo Porque Porque si no Porque Perdón Kiko ¿Quieres decir algo? No se lo veo alguna cara Siempre quiero decir algo Y siempre me interrumpa El Peter Pan ¿Cómo le da? Sí Ese Ese es el del Spiderman Kiko Este es otro Igual me parece Que tenga un sushi gigante En la cabeza Es de Peter Parker El boludo Es de Spiderman Es ese Peter Parker Este es otro Kiko Peter Parker Me interrumpe Peter Parker Me interrumpe Peter Parker Es lo que me salió primero Es lo que me salió primero Antes de la cuarentena Que arrancó el personaje ¿Qué quiere decir Kiko? Nunca me aprendo Los nombres de los personajes Bueno Yo quería decir que hoy Cuando se levantó Yo la llamé Para decirle buenos días A las 7 de la mañana Y yo ¿Qué? ¿Qué? Si se levantó a las 2 Usted dijo ¿Eh? Si se despertó a las 2 Usted Chape Pero porque yo madrugué Porque estaba haciendo Trabajo de jardín La señora me había dejado Mucho para colorear Para rellenar puntitos Si tienes 40 ¿Te quedaste de 7? ¿Qué turno? No De última Si vas a ser un personaje Afeítate el bigote hermano Si vas a ser un niño ¿No? Tienes 3 pelo acá Kiko A los 8 años No vas al jardín Vas a estar 6 grados ya Cuatro Por lo menos acá en Argentina En Perú No soy para los 8 Al jardín Parece que no estás Que yo vengo repitiendo Muchos años Repite preescolar Viene flojo Viene flojo Kiko A lo mejor Sol Te puede dar clases Kiko ¿Tiene una buena prenda Usted para hacer En caso de que Su equipo gane? A pesar que no ¿Eh? El remador No, no voy a decir nunca Que no Kiko Tenés que decir Que sí siempre No, no, no No tengo No, no Pero en la televisión Kiko Tenés que decir Siempre que sí No, pero esta vez A los televidentes No tengo Tenía una hora Para pensar La respuesta Aparte Bueno, pero ahora Mentí Kiko Mentí un poco Y decirle Sí, tengo una bárbara Kiko ¿Tienes una prenda? ¿Tienes una prenda Kiko? No tengo No va a aprender nunca Este chico Pero Kiko Tenés que mentirle Decirle que sí El conductor Toma tres Toma tres Toma otra vez Que te dije Nico Nico ¿Tienes una prenda? ¿Tienes una prenda? Sí Muy bien Muy bien ¿Cuál? No, no tengo Me cago la vida Kiko 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 ¿Qué? Decirle Que te la decís después Porque si no Ahora la quemás Nico Nico ¿Qué? La prenda Te la digo después Porque la voy a quemar Ok Mándamela por Whatsapp Por privado Mándamela Así ya la sé No, no tengo Como lo quiero Como lo quiero No, decíle Decíle Que se te borró Todos los contactos Porque no tenés el celular O sea Se te rompió suerte Como está el chamullo Qué rápido que es el chamullo Es rápido 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 Nico ¿Qué pasa Kiko? Se me borraron los contactos Y ya no te puedo mandar Bonito Ok Está bien Kiko Igual no Ya está La prenda no la vas a usar vos Ya está Tranquilo Sol ¿Tiene alguna prenda usted? ¿Yo? Sí Tiene con el novio Era una Mira Nadie hacía una Era pensar En una prenda Solamente Mirá Se va a Soto Ahora Se debe estar Ahogando en la pileta En la pileta Del country Se va a Soto Se está ahogando Convertiéndose en Hulk Gracias Bomba Bomba ¿Usted tiene una prenda? Bomba Obvio Siempre tengo una prenda Bien Muy bien ¿Cuál? No No te lo puedo decir Porque yo te la quemo No Mándamela 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 Para que busque el celular Dale Mándamela ¿Usted delivery Tiene una prenda? Obvio Brother Siempre Y es principalmente Dedicada A quienes van a salir Apenas corte este zoom Perfecto No Usted no lo necesito Gracias delivery Quería saber si tenía Nomás Fan ¿Usted tiene una prenda? Sí mi amor Las que tengo puestas Tengo una prenda Dos prendas De salón De salón Hoy los capitanes Van a ser La fan Y el bomba ¿De verdad? Ay Nunca había sido capitán En nada Vamos a jugar A las categorías Después se viene el diálogo Con mímica Musical Y con prendas Y con prendas picantes Del afán Y del bomba Mándenme los dos Por privado La prenda Que tienen para pensar Igual Mientras jugamos las categorías Arrancamos categorías Atención ¿Está listo Kiko? Sí, estoy listo Pero no tengo Prenda Está bien Ya está Ya está Bien Tienen que decir Prendas para que haga un compañero No tengo prenda Hagámoslo todos los días ¿Está chequeado esto? Ay Este chico Por favor Bien Vamos a jugar en serio Vamos a jugar en serio Vamos con las categorías Y la primera Va a ser Prenda Cosas Que suelen ser No No Cosas Que suelen Llevarte a pensar En el sexo Objetos Kiko Quítate La prenda Objetos Objetos Ah Sí Ya tardó demasiado Kiko Kiko Voy a arrancar por Barral Usted va a último Barral Una crema Una crema Veo que tu perro Locho quiere participar Le querés decir Que no va a jugar él Mirá Ojeto Para que sepas Esta vez Vení gordo No es el mío Y es el de otro compañero Nuestro Porque el mío está acá Y no está gritando Es de otro compañero Se ve Muy bien Peter Un pepino Un pepino Bueno, bien Fan A mí El calzoncillo De un hombre tirado En el baño Bueno Todo para lo metido Sol Una ducha ¿Eh? Una ducha ¿Una qué? No siempre va el tema De la ducha ¿Eh? Sí Aparte es incómodo Está todo seco ahí ¿No? Es lo más incómodo Que hay Delivery Las almejas O que a todos Bueno Nadine Sutil Un consulado Bueno Igual tiene razón La verdad tiene razón Bomba Crema chantilly No Qué fuerte Qué imagen horrible Qué imagen No la podés No la podés conectar Con las partes Kiko Una Una luz Roja Buah Barral Una caja de profilácticos Está bien Peter Eh Una banana Bueno Está bien Está fálico Han Objetos alargados Como estos Sol Una cama Muy bien Delivery Sencilla pero correcta Un gel lubricante O que a tú Nadine Un disfraz de conejita Apa Perfecto Señor Señor Que me está haciendo mal Este juego El apóstol El fondo De un colectivo Oh Dios Qué asco Kiko El departamento De Bationi Barral Barral Un ascensor Peter Me la dejo pasar El nudo del globo Ara fue Ara fue Ara fue Bueno No vuelvo a aparecer Dentro de un rato Y si ¿Estás solo? No vuelvo a aparecer Dentro de un rato Conductor Y si tenés Con quién Entretenerte En tu casa No estás solo Vamos a ir Por ¿Perdí? ¿De verdad? ¿Estoy perdido? Sí Andá a la bártelo Frases con doble sentido Kiko Comienza con Bajar primero Nico Dale Kiko La puta madre Barral ¿Estás para otro? Bueno Puede ser Fan Jugamos un rato Bueno Sol Bajamos Cupa Delivery Boy Esta suma Me da 69 Hermosa ¿Qué merza que es? Nadine Más fuerte ¡Ah ya! ¡Ah ya! Toma Este es real Me lo dijeron Alcanzame Ese tomate Carnoso Que está en heladera No Muy fuerte ¿Eso me dijeron? Aparte Carnoso al tomate ¿Qué lo tenés? ¿Muy rojo? Bomba Ahora fue ¡No! ¡No! Tiene nada que ver Tiene nada que ver Bueno Fue el primero que se me corrió Alcanzame el tomate Carnoso ¿Y vos Nico? ¿Tenés alguno o no? Perdón Falta Kiko Falta Kiko ¿Kiko? ¿No comienza con Bajar? No Es la misma Alcanzame esa cebolla con capas Hermosa Se va Nico Por favor Se va Se va Alcanzame por favor Atención Vamos a ir por Cosas que te Erizan la piel Me gané Nadine Ya está Dale premio El perfume femenino Oh que romántico ¿Fan? Cuando te hacen cosquillitas así Acá en el plieguecito del codo Oitas Muy bien ¿Sol? ¿Te acordás cuando me lo hacías Nico? No Que me agarren de la cintura Ok Atrevida La cara del ocho ¿Cómo? Delivery ¿Qué? Dale Para denunciar Que me digan cosas chanchas al oído Quieto Mientras la agarro de la cintura Nadine Agarrate Delivery Voy ahora Te lo voy a hacer Bájate el ahora En el cuello Y me pasen la lenguita ¿Qué nadie? Papá Que me haya pisado En el cuello Y me pasen la lenguita Ok Perfecto Barral Que me acaricien Esta parte del cuerpo Guarda No, no, no Acá Ok, ok, ok Ah, mira Pan La voz bien grave Así Que me hablen así Que siga el juego Que siga el juego Que siga Que siga el juego Dale, o quieto Sigue sol Pasa, turbio Que me hagan masajes Mirá, muy bien Delivery voy Que me corran Que me apuren Diciendo que no me la banco Y esas cosas Me vuelve loco Eso te eriza la piel Eso le eriza la piel No No, no es el pez de piel de gallina Piel de gallina No es eso Delivery No te la bancás No te la bancás Loco No te la bancás Delivery Vamos a ir por Atención Chicos Nunca había llegado tan lejos Nadine Nadine Vamos ¿Qué me pasa? Voces para una foto Ah, ya iba a matar Bien, Barral Fan Bien Sol Ok Nadine Sí, cuesta Ganaste 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 Eso hizo Barral Mirá que Bueno, se paró Se paró Ahí está Barral Uy, qué cara De boludo Qué cara De boludo Fan La de la foto De 15 Ubicaz A ver Muy bien Con la cadera Para allá Ahí Sí, sí, sí Sol Sí, cuesta Nadine Ah Perfecto Excelente Excelente ¿Qué le pasa? La casual La que ríe La casual Fan Así Como que sos deportista Viste Ah, muy bien Guarda, guarda Guarda Muy bien Sol Con la lengüita Estoy historiando Está pasando con nada No ¿Por qué? Si son Nunca sacaste Son dudosas Nadine Con los brazos Y sí ¿Podés salir? Sí Es que estoy mirando Perdón Salí Barral Es buena Con la luz Pan Así cuando te sacás Con el espejito Ah, muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Sol Sol, por favor Sol, por favor Te lo he pedido Eso que sos influencia Entro yo más En su lugar Pero no te parás Tenés una planta atrás Inventar algo Sol, por favor Sí No, un horror la foto Nadine Ah, bueno Pasa cualquiera Ahora Pasa cualquiera ¿Cómo te acompaña? Seguimos Muy bien Nadine ¿Qué vas a hacer? Como si esto fuera Un piso Así como arrodillada Puede ser Tiki Ok Nadine está Salí del Iberi ¿Puedes dejar de entrar? Barral Está buscando objetos ¿Fan? Así como cuando promocionás una marca ¿Viste? Muy bien Excelente Sol Ya está Ya está Ya está Ya perdí Tenía como 900 poses más Soy experta Sí, sí Lo veo Lo veo Lo veo Atención Vamos a ir por Hazar cara de algo Y explicar qué es Barral Olor a pedo feo Ok ¿Fan? Qué ridícula que sos, nena Bueno Nadine Felicia Barral Barral Un chiste de Kiko No, los chistes de Kiko No causan gracia Arafo No, es Arafo Arafo Final Quedamos las superpoderosas Las chicas más buenas Las del condado Y en la final A ver si estudiaron Lo que viene pasando ayer Ay, no, ¿qué? No sé nada de lo que pasó ayer ¿Qué pasó? Presidentes argentinos Fan Alberto Fernández Nadine Cristina Fan Macri Nadine Aredecían todos los nuevos Perón Fan Néstor Kirchner Nadine Roca Se fue al año El que arranca con M Y mucha gente no lo puede decir Está bien Nadine Puede haber Uru Y Uriburu ¿Cómo? Uriburu ¿Cómo? Uriburu Uriburu Bien Fan Cavallo Cavallo Dualde Bien Nadine Nadine Cavallo No vale eso Clar Cavallo Gruda No me cuenten Cinco Cuatro Tres Dos Uno Justo a José Urquiza Está bien Correcto Juan Llegó por puta ese Cavallo Cavallo Eh Para ¿Cómo se llaman los que? Estorbista No ¿Qué? Estorbista Estorbista Cuatro No Pará 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 No me baches así Tres Dos Uno Afuera Ganador Aladín Picheto 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 Todos los días ¿Cómo se llamaban? Muy bien Atención Es la primera vez que ganó Estoy Excelente Qué vergüenza No sabiendo a los presidentes argentinos Chicos Me llevo historia a marzo Bien Atención Vamos a ir Con El diálogo Con mímica musical Capitanes La fan Y capitán El bomba Atención Supuestamente tienen buenas prendas ¿No? Sí Sí Perfecto No me la mandaron ninguno todavía No porque es que yo estoy usando mi teléfono como cámara mara web Perfecto Excelente ¿A quién elige Fan? Estratégicamente voy a elegir a la señora Solcito Vamos A Sol ¿Bomba? A Nadine Nadine Perfecto ¿Fan? Al Peter Punk Perfecto ¿Bomba? A Lico Barral Lo mejor para el final Perfecto ¿Fan? A Kiko A Kiko Lo dejaron a Delivery para el final Al equipo de Bomba Delivery ¿En serio? Es que yo necesito que el otro pierda porque mi prenda está pensada para vos ¿Qué te puedo cambiar? Arranca el equipo del Bomba Arranca el equipo del Bomba Le va a llegar Agos Fan Te sacan los brackets y está todo bien No tengo drama Me lo sacan el año que viene No, no, no Bueno, basta, basta, basta Le va a llegar a Barral Mientras que le llega Gracias Clean New Argentina por cuidarnos y por sanitizar todos nuestros espacios Clean New Argentina Mirá Nico A ver Somos Clean New Una empresa de tecnología en sanitización y blindaje de tejidos Hoy lo más importante es contar con un ambiente protegido para vos y los que te rodean Por eso nuestros servicios cuentan con fórmulas exclusivas y lo último en tecnología UVC Que dejan tu espacio libre de virus, bacterias y hongos Garantiza el funcionamiento adecuado y seguro de tu empresa Clean New El blindaje de tu hogar ¿Le llegó Barral? Todavía no Ahí le va a llegar Ahí sí, recién Perfecto Tres Dos Uno Ya Cuatro Cuatro Dale, dale, rápido, rápido La primera Ojo 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 Blanco Ojo Ojo, color del sol Ojos del cielo La cuarta La cuarta Ciego Ojos que no ven Ojos que no ven Bien, Nadine Bien, Nadine Bien, Nadine La va a cantar Delivery Boy Delivery Boy Delivery Boy Ojos que no ven Corazón que no siente No hay punto bonus Delivery Boy No le da la chance al equipo del Bomba De sumar un punto bonus Arranca con el pie izquierdo Delivery Boy Me quedé con el pie Bueno Yo les escribí un poema A mis compañeros Si lo puedo leer Oh Bueno Le va a llegar Le va a llegar Le va a llegar A sol Le va a llegar a sol A ver el poema Fan Toallitas desmaquizantes Para rostro, ojos y labios Desmaquillate la cara Antes de dormir Que es importante Pero que está leyendo Está leyendo La parte de atrás De un paquete Sí ¿Cuál es tu problema? Ninguno Está perfecto Está todo un error Cada uno interpreta Un poema como quiere Tiene razón La verdad que tiene razón Señor Señor No está bien Esta persona Qué contenido De carajo Yo soy arte Pura En expresión Carne y hueso Chicos No me juzguen En expresión Carne y hueso Tres Dos Uno Ya sol Cinco palabras Cinco palabras La quinta La quinta La quinta Amor Corazón Amor Amor o corazón 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 Amor 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 es la quinta Sí, estoy pensando Espérate Amor es la quinta Me gustaría que me digas La tercera La tercera La tercera Bien Bien Bueno Bien Bueno Más Bien Buen Me dijiste dos palabras Tomás Sol Contento Me dijiste dos palabras Excelente Alegría 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 Corazón Contento Andá por la primera Andá por la primera Buen Buen augurio De un corazón roto Pero me dijo Es el pasado Es el pasado La primera Antes Antes La primera Antes Espada Andá por otra Andá por otra Primero Antes Pasado La tercera Bien Contento Excelente No sé Tiempo Fue lo mejor Del amor Era Fue lo mejor No No ¿Quién la canta? Perdido Perdido ¿Quién la canta? Fan Yo la canto Dale Yo les quiero contar Que en el 2018 Yo actué en la película De Rodrigo Alpotro Hice su última novia Así que en honor A esa película Voy a decir Bueno Mejor del amor Lo querido Tío Dejo a su marido No No hay punto Bonus Perdiste No Andá Te pan No hay punto Bonus No se nota Uno Quiero ver todo Uy Peter Kiko y Bombas Acaban de dar cuenta Del equipo En el que están Uno a cero Todo Le va a llegar Ahora Le va a llegar Ahora A Nadine Le va a llegar A Nadine Vamos a Nadine Llega A Nadine Vuelven los dos Grandes del humor Y la farándula Enrique Pinti Y Marcelo Polino Con un nuevo show Teatral Para despedir el año 2020 Un año para olvidar Adquirí tu entrada En tiquetech.com.ar Mira Nico A ver A ver Pinti y Polino En 2020 Un año para olvidar Sábado 5 de diciembre 22 horas Adquirí tus entradas En tiquetech.com.ar Excelente ¿Le llegó Don Nadine? Metiste un chiste Ok Muy gracioso Ya está 3 2 1 Ya Dos palabras Dos Rápido La primera Rápido Él Él Sí Él Segunda El santo El perdón Sí El perdón Correcto ¿De quién es el perdón? ¿Quién la canta? Bomba No puede ser Delivery Boy ¿Quién es el que canta? Nicky Jam Para mí la sabe Nadine Nadine No sé No sé ni cómo es Ni qué dice No hay punto bonus Bien Nadine Bien Nadine Regalar la chance De que le empaten Cuatro Bien Nadine No pasa nada Dale Atención La fan me acaba de mandar Cuál es la prenda Está totalmente desquiciada Totalmente desquiciada Está lo que me acaba de mandar Kiko Bueno Le va a llegar ahora A la fan Kiko Dale ¿Qué pasa Kiko? ¿Sabes por qué yo no te mandé la prenda? ¿Por qué? Porque no tengo Kiko Kiko Mirame 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 Quiero que juegues bien Así le ganamos al ocho Dale Kiko Por favor Tengo una prenda muy divertida Para acá Como la otra vez Que estuviste en el equipo Dale Dale ¿Me ha llegado a mí? Ok Me llegó A la fan Tres Dos Uno Ya Siete palabras Dale La cuarta Tomar Alcohol Yo tomo licor Yo tomo cerveza Yo tomo licor Yo tomo cerveza Alcohol En la cuarta La primera Primera ¿Quién se ha tomado todo el vino? Correcto ¿Quién la canta, fan? No puede ser usted No, la va a cantar el Peter Pan Por haberla adivinado A ver Dale Kiko Muy bien Muy bien Pensá que va a perder el ocho Dale Kiko Bien Se ha tomado todo el vino Oh, 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 oh Bien Se ha tomado todo el vino Oh, 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 oh Bien Se ha tomado todo el vino Bueno ¿Cómo empieza? No sé qué pasa No sé qué pasa En esta ciudad A ver Dale Peter ¿Cómo sigue? Eh... ¿Qué pasa? ¿Quién? Se ha tomado todo el vino Oh, 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 oh Ay, punto, Manu Señor, señor ¿Le puedo decir algo? ¿Le puedo decir algo? Sí La otra vez Hicieron esta Solamente cantaron Que se ha tomado todo el vino Y ganaron ¿Usted es un nefasto Hijo de Remy? No Es verdad Es buen compañero Peter, eh Es verdad Disculpe, Keto ¿Qué pasa? Cuando uno está en la cancha Y le falta el respeto al árbitro Se saca tarjeta ¿No le parece que podría estar junto? Por la falta de respeto Vos estás faltando el respeto ahora mismo Peter 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 Pombón Peter, venga, por favor Te voy a hablar con usted Gracias En ese momento Peter Punk se ha ido Este es un mensaje Del concepto automático Vuelva, Peter Venga, venga Amonestación para Peter Se le va a un punto ¿Qué? Tenía, tenía Delivery boy Delivery boy A usted por botón también Un punto menos ¡Vale! Está bien, está bien ¡Qué pena! Sigue Salchicha con puré ¡Ey, ey, ey! 1-0 Va al partido Bomba El equipo de Bomba 1-0 Y le toca ¡Juez! Está mal lo que está haciendo usted Chao, Peter Está afuera Le va a llegar ahora Le va a llegar al Bomba Ah, no, yo le llevo al Bomba No, a mí no me llegó Ah, no, hizo todavía el Bomba Al bondones No Ahí va Dale, Gopita Atención 1-0 todo, eh Está bravo el árbitro Hoy no es joda ¿Llega? ¿Termando vodka? 3 A ver 2 Ahora no me llegó Toma, Dumbo 1 3 Ok Nos vemos a las 10, eh Como arreglamos Ya Bomba 2 La primera Subir Subir Subiendo Subiendo Altar Cuadrado Trepar 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 Trepando Escalando Escalando Sí, hay un cuadrado Está subiendo Abriendo Abrir Abrir Abriendo Perciana 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 Está hablando Lo dijo con la boca Lo dijo con la boca No puede ser Con la boca No, no La canto yo Vamos Vamos La canto de estribillo O canto del principio No Encima de la mía Yo te prefiero Fuera de foco ¿Qué? Inalcanzable Mueva, mueva Yo te prefiero ¿Qué dices? Inversible Casi tocable Dale Perdió el punto bonus No podía cantar otro participante No 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 Barral No puede cantar Barral Y aparte Decía Mal Estaba diciendo Esa regla Esa regla No estaba Aparte Sí Aparte Nico Dijo Cuatro estropas Dijo Cuatro estropas Dijo ¿Qué quería? Más bien Estuvo No puede cantar nadie ¿Por qué nos dejamos ¿Por qué nos dejamos Liderar por uno? Somos ocho Flaco Ocho Todos podemos contra él Atención Gracias por preguntarme ¿Qué equipo? ¿Qué compañerismo? Así que Salí 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 Lo re barrió Atención Le va a tocar ahora A Peter Muy triste por la burocracia Joder 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 Si cogerá para uno Te cogerá para todo el equipo Joder ¿Me arreglas a mí Peter? ¿Me arreglas a mí? Peter Tiene la chance De empatar Peter ¿Qué fue? Con la canción Y con la cantada Tres Dos Uno Ya Dale Seis palabras Dale La primera La primera Toma Té Café Té 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 Estrellas ¿Cómo se llama la canción De corazón? Te amo Te amo Te amo Té Tercera Te amo 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 desde el primer día Que te vi No La primera te La segunda Vente Te extraño Te extraño Te amo Te Pienso Te recuerdo Te extraño Te amo Te pienso Te quiero Te adoro Te extraño Te olvido Te amo Ricky Martin ¿Quién la canta fan? Tiene que ser O Kiko O Sol Nico Kriato Que seguramente la conoce No la conozco ¿Quién la canta? Bueno Sol Sol No me la sé A ver ¿Cómo era el nombre De la canción? Te extraño Te olvido Te amo Chamuyá No, no Ni de onda Arranca igual Que el nombre La canción Te extraño Te olvido ¿Cómo era? La otra La otra Perdieron 2 a 0 Si el equipo De Delivery Boy El equipo Del Bomba Mete O una O la otra Ya gana Vamos eh Equipo pido disculpas por haber cantado No, no, no Tiene todavía la chance Si no mete Ni el canto Voy a decir algo Voy a decir algo ¿Gana Delivery? Tres meses Tres meses Hoy ganás Hoy nos va a cumplir la prenda Pero depende de usted Depende de usted Dale, dale ¿Le llegó Delivery? Todavía no Oki Uy, la prenda del Bomba Es muy buena Me acaba de llegar Atención ¿Le llegó? No Ahí le va a llegar Ahí le va a llegar Tranquilo Tres Dos Uno Ya A ver Seis Dale La tercera Tercera A ver, ahora Sol Ahora Círculo Mundo ¿Eh? Mundo ¿Tierra? 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 Tierra, 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 tierra Tierra La sexta La sexta Cielo Cielo Sol, tierra, cielo Entre la tierra y el cielo Algo así ¡Correcto! La sacó La sacó y lo ganó Lo ganó Es un capitán Sí, capitán Sí, capitán Los nocheros Los nocheros ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya está? Muy bien ¿Quién la canta, bomba? Le queda a nadie para que la cante No, nadie ya cantó ¿Quién faltó cantar? Barral Entre la tierra y el cielo Entre la tierra y el cielo Entre la tierra y el cielo Pam, 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 pam La producción está determinando Sacarle los puntos Por la falta de respeto A los nocheros No, no, no Pará, pará Si le ponemos onda Le ponemos onda Si no le ponemos onda Le ponemos onda Muchas gracias La sobró No le puso onda La sobró La próxima, digo No la sé Pará No Oki, yo te respeto mucho Pero pará Dale, me están matando ¿Usted la sabe, bomba? Si la sabe, lo salva A ver A mí no me gusta Que se sobre acá La situación No, pido disculpas La prenda es terrible Lo siento que me provocas Aunque no quieras hacerlo Está grabado en tu boca Arrojo vivo el deseo Que casi puedo tocarte Como una fruta madura Presiento que voy a amarte Más allá de la locura Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa Suave gota a gota Voy a emborracharte de pasión Sigo De pasión Muy bien, bomba Muy bien, bomba Lo salvó a Barral por sobrar la situación ¡Vamos! Atención Vengan todos ¿Puedo elegir la prenda yo? ¿Eh? ¿Puedo elegir la prenda yo? Por favor, si el bomba vece de su lugar No, no, no Atención Tienen que hacer la prenda Kiko Sol La fan Y Peter Pan La prenda es fuerte Delivery Mándemela por Whatsapp La que usted quiere proponer A ver Lo voy a analizar Lo propuse Yo tengo preparado por la duda Porque vos también Capazo de que lo haga yo también No, no, no Tengo todo acá A ver Kiko, pero yo soy una super estrella No puedo hacer prenda Perdón Delivery La que me mandó Es la misma Que me mandó el bomba Por copiar Se la hace delivery Y voy también Corte No, no, para No, no, para Vamos, corte Nico, por favor Te dije Te llevé el micrófono Treinta veces Es ese El que te llevé hoy Estaba diciendo Que el Tribunal de Justicia Se juntó Aquí en mi departamento Durante todo el corte Hubo una larga reunión Y determinaron Lo siguiente Quienes tienen que cumplir La prenda Establecida por el bomba Son La fan Peter Pan Rubén Alias Kiko Sol Ellos cuatro nada más Van a hacer lo que tienen que cumplir La prenda La prenda del bomba Es La siguiente Bomba Tienen que echarse En la cabeza Detergente Shampoo En seco Perdón Oki Bomba Creo que en tu mente Habías pensado Que antes Tienen que servirlo En un vaso Y mostrar la cantidad Que se van a poner Que tiene que ser bastante No pero vos dijimos que no Perdón Porque es muy caro Perdón Perdón ¿De quién Bomba la prenda Esta es suya? De detergente Si Por eso traje esto No 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 Quiero saber De quién fue la prenda Vayan yendo a buscar Shampoo Una o la otra Me queda solamente esto La idea fue suya ¿No bomba? Si la idea fue mía Nomás queda libre Y después se toma todo Como que es de él Perfecto El tribunal de justicia Ha decidido lo siguiente A mí me llegó información Durante el corte En donde Delivery Boy Expone Y denuncia Que el señor Bomba Yende Le mandó un mensaje Preguntándole Ojo 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 Apá ¿Viste? Eso es el karma Eso es el karma Karma ¿Qué karma te pasa? El karma Por ser malo Por mal tipo Tendrías que hacer vos el coso Vos tendrías que hacerlo también Me parece Bueno lo hacemos Vamos El bomba le pregunta ¿Qué prenda le mando? Y Delivery le tira La prenda Por lo tanto Esta idea salió de Delivery Pero Al tribunal no le gustó Que Delivery Boy Sea un botón Por lo tanto La hace Delivery Boy En este programa No No Por botón No 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 Si no lo haces Cuento todo lo que hiciste conmigo Por botón Voy a buscar todo ¿Qué era? ¿Qué era? Shampoo ¿No? ¿Era shampoo? Sí Sí Peter A ver Uy dos cosas El seco Pero si es el seco ¿Por qué se pone ahí adentro? Sí, sí No entendió Uy ¿Cómo? Me tomé como media hora Vamos Vamos Peter ¿Es así? Sí Sí ¿Qué horas Sabemos si se ve bien? Está en el canal El boludo Está en el canal Por eso no tengo este Se han actualizado Los contenidos Y ahora hay que darle Hay que darle como si fuese Que te está bañando Hasta que quede blanco Bien Qué lindo Muy bueno Muy bueno Muy bueno Señor Yo tengo un problema ¿Qué? Porque el perro de Kiko No, 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 agua No se puede poner agua Quédate ahí No, sí, dale Yo creo que es que me quede Más pelado de lo que estoy Hasta el final del programa Señor, me va a hacer mal Yo acá hice una mezclita No sé si me vieron Mientras lo estaba haciendo No, pero le creo, fan Le creo Como pueden ver Hay mitad detergente Y mitad shampoo ¿Pero es ticota o es eso? No Uy Me lo tenía que lavar igual el pelo Así que agradezco Y dicen que lo que es bueno ¿Podemos lavar? No Hasta que termine el programa Dale, dale Dale Muy bien Perdón, delivery ¿Usted se mandó? Sí Me estoy mandando aquí Nadie le dijo Nadie le dijo No, no me mandé No me mandé Lo tengo aquí ¿Y qué tenés en el pelo? Nada Me lo mojé un poquitito ¡No! No No, no Fíjatelo con un secador Vamos a secártelo con un secador Quedan tres minutos Así que dale Vas a tener que hacer La prenda de vaso de agua Entonces Otra Ya se mojó Sol Sí, yo lo tengo acá Ahí se me dice Cuando cae Se ve, se ve Ahí se ve No se quiere despeinar Sol No Uy, no Sí, me acabo de chorrear toda Literal Te acabo de desperdiciar La mitad de champú No Agarrá con la manita Sobre la mesa Sí, un talo Delivery Delivery El tribunal Ha decidido que por mojarse el pelo Ya la pena no va a ser la misma Por lo tanto Cambia la prenda para Delivery Boy Vas a hacer la que yo te dije ¿Con jabón en polvo? Chico, falta usted ¿Puedo parar un segundo, chico? O sea Vamos a dejar el toque Falta, no sé Que meta la cabeza en el inodoro Y ya no me puedo humillar más, hermano O sea Lo que está acabando es el pelo de Kiko Dale que aparece Alberto Alberto Elvedor Elvedor Nunca supo lo que era un vedor Todavía Es normal que esto se caliente en tu cabeza Porque se me empezó como a calentar ¿Qué hace? ¿No ha puesto en la cara, Kiko? Señor Con todo respeto Pero a mí también se me empezó a calentar Yo me llevo a quedar Yo me llevo a quedar sin pelo Por la culpa de este programa Y a una demanda a usted Y al 8 Escuchame Te venís teniendo el pelo De colores Espantosos Y la culpa la voy a tener yo Porque te quedás pelado Caradura ¿Cuánto le queda de pelo? Delivery Boy Sí, fan Le vas a hacer a Delivery Boy La prenda que yo te pasé No, no puedo No puedo Estoy con esta Pará, Oki Pará Un toque, en serio Aflojemos un poco Aflojemos Yo me las bajo todo Que se le ve la frente ¿Qué hace, Kiko? Que se le ve la frente No más ¿Qué haces? Ya se está sepidando los dientes Peter, Peter No puede hacer otra cosa Pero volá, loco Me tengo que ir Por un poco Me está denigrando Alante de un montón de personas Se me cae el pelo Boludo No me dejaste Se pide los dientes Delivery Tírese por favor En el pelo Bien ¿Barral dónde estaba? No, estaba dejando Para que sea más grande Qué compañerismo el tuyo Barral Raro Barral ¿Eh? No, no, no ¿Qué? Oh, el tribunal Está pensando De verdad Por buen compañero Por desaparecer Ah, bueno Basta, Rubén No te pones más Así con los ojos Es que Kiko es completo Y acá está el completo A ver, Delivery ¿Qué hace? Se peina, por favor Amigos Hasta acá llegamos ¿No? Mañana A las ocho Chao, chao Muéranse todos Delivery Sos hermoso Te amo Ojalá que nos veamos pronto No, no, no No nos fuimos todavía No nos fuimos todavía Chao, chao Guanacos y Guanacas Este programa está divertidísimo Perdón, perdón Perdón Perdón, Peter Perdón ¿Usted tiene los boxers colgados De la bañera? Chao Nos vemos A ver Vuelve al baño Vuelve al baño ¿Usted lo cuelga ahí? Sí, señor Cuando me baño Basta Rubén No te puedo armar Con los ojos Así mirando Parece un sapo ¿Qué haces ahí? Chao, gente Los quiero mucho No nos fuimos No nos fuimos Estamos al aire ¿Por qué estamos haciendo tiempo? Si ya terminó ¿Qué pasa? ¿Quieres que los llame o quieto? ¿Qué? ¿Qué? Hola Chau Estamos vivos Magaldi ¿Pasó algo? Esto es un party Por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando No No nos fuimos